Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Stopcar, empresa líder en seguridad integral. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches, buen martes. Entonces, se viene el turismo carretera, se viene la barría, una carrera que va a definir y mucho, para lo que va a ser la clasificación de 12 a la Copa de Oro, los que van a definir el campeonato. El campeón, hablando del campeonato, Mauro Yalombardo, y esto es lo que va a rodear o la barría y va a rodear en estas últimas horas al turismo carretera, ha recibido una sanción. Va a tener que lograr último cuatro fechas, las próximas cuatro. Depende de lo que decida Mauro Yalombardo. Por eso hoy con Mauro, con el campeón, con el que defiende el 1, vamos a estar hablando de nuestro living. Yo le invito a quedarse, te invito a quedarte porque va a ser imperdible el living con Mauro Yalombardo, que está llegando aquí a los estudios y que va a pasar un rato con nosotros de esta noche de día martes. Para arrancar el programa, cambiando un poco de tema, quiero pasar al TC Mouras. Una categoría que se ha presentado en el circuito de 9 de julio, ha ganado otra vez Urcera, pero tiene a Alan Ruggero, que ha llegado segundo. Todos quieren descontarle a Berriello, el líder del campeonato, que no ha ganado, pero que hoy por hoy es referencia en la categoría. Corrió el top race, el B6, lo hizo en el magnífico autódromo de Termas de Riondo. Victoria para López, López parece ser el señor Termas de Riondo. Ha ganado muchísimo Santiago del Estero, una vez más López llegó adelante, lo siguió Fontana y el Pato Silva, el Pato Silva, así el chaqueño ha subido al podio después de un ratito. Y creo que también es uno de los candidatos que tendrá el fin de semana del turismo carretero en Alavarría. ¿Serán candidatos Kohler y Sotro? Nos visitan. Claudio Kohler va a estar charlando con nosotros acerca de este turismo carretera que se viene. Y Leonel Sotro, que ha aprobado previo a Alavarría, también va a estar dialogando con nosotros propuesta esta para el último bloque. 60 minutos de automovilismo. Así arrancamos de esta manera el día martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Verdad, amigo, verde! Bueno, ahora sí, acompañado en la mesa de la noche de todos los martes por mis compañeros, por Diego Serrero, por Guido Crocieri, les quiero dar la bienvenida. En esta noche de día martes en la cual vamos a estar hablando con Yalom Bardo en el living, lo estamos aguardando a Mauro. Vamos a hablar de la sanción que ha recibido, nada más ni nada menos, pero ya nos vamos a meter en el fin de semana, Diego, con el TC Mouros. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para todos. Un fin de semana de carreras que yo esperaba más, pero que, bueno, a veces son así las carreras de autos, no siempre salen grandes espectáculos. Creo que lo vamos a profundizar más adelante, pero el Top Race hizo una movida ahí reglamentaria, poner un auto de seguridad un poco artificial, que quizás nos privó de un gran espectáculo. Y no tuvo tanto quórum, no gustó mucho. Es que no tuvo, para mí no tuvo demasiado sentido, pero bueno, ya lo vamos a tratar de explicar un poco más después. Están probando para un formato del año que viene, y en esa búsqueda están probando cosas. Y el Mouras que nos sorprendió con un resultado que parecía cantado. Y en la última vuelta cambió por completo. Bueno, Guido, buenas noches. Decía Diego, lo del Mouras es que le capó a Dianda, el TC Mouras también con buena carrera, y el Top Race en Termas disputó una nueva fecha con López ganando. López del señor Termas. Buenas noches para todos. La verdad que sí, si uno recuerda lo que pasó con el WTCC semanas atrás, y con la contundencia con la que se quedó con la carrera del Top Race, claramente Termas le cae muy bien a López. Pero bueno, con respecto a lo que sucedió el 9 de julio, el invitado de hoy vino con la caña de pescar del fin de semana, porque fue en búsqueda de los puntos, y se trajo nomás la posibilidad de estar peleando el campeonato muy cerquita de Berrielo. Bueno, a vos que estás del otro lado, ¿qué estará haciendo? Cenando, viendo el programa seguro. No sé haciendo qué, pero viendo el programa seguro. Te invito a quedarte porque ya Lombardo, como dije, que va a estar acá con nosotros y esperan Kohler y Sotro para analizar su presente, lo tenemos en carretera, pero además pilotos que supieron estar en la punta, a veces también complicados, un poquito atrás, nos van a contar cómo es largar, o por lo menos correr con los que están atrás. Hay un informe que es imperdible, con testimonios realmente... Fuertes. Que confrontan a los pilotos que están acostumbrados a estar en punta, y a los pilotos que, por lo general, están atrás. Te invito a quedarte y... Ahí los tuvimos características. Ahí los tuvimos características. El de adelante y el de atrás. Y ellos vivieron los dos. Claro. Así que nos va a servir mucho la presencia de Kohler y Sotro. Bueno, pero me quiero meter en el fin de semana. Los saluda Alan Ruggero. ¿Cómo te va, Alan? Buenas noches, felicitaciones. Guido decía, saliste con la cania de pescaria y estuviste. Buenos puntos. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Sí, fuera de pescar de segundo lugar, hay que estar tercero antes. Hicimos una gran carrera. Seguimos sumando puntos, corrimos inteligentes. Y bueno, queda la última fecha para cerrar la etapa regular, y creo que tengo un gran auto. ¿Preocupa el rendimiento de Ursera? Diego, porque en las últimas fechas se ha mostrado muy, pero muy fuerte. Y creo que es justo en la parte del campeonato en la cual se empieza a definir. Sí, está funcionando bien. Él y el Dianda están funcionando bien. Tienen dos máquinas muy buenas. Pero nosotros tenemos un gran conjunto, se armó con los chicos del equipo, y me siento bien, tranquilo. Estamos laburando muy bien y lo seguimos haciendo. Hoy por hoy creo que somos los mejores Ford que hay en pista, así que estamos laburando como laburamos al principio del año. Da la sensación de que están trabajando con vista ya a la Copa de Plata. O sea, a lo que viene en el certamen, no tanto de lleno en buscar los fines de semana el resultado en la punta. Y hoy por hoy ya tengo asegurada la clasificación a la etapa, y es muy buena también lo que se buscaba. La victoria también la tengo, la conseguimos. Soy la que estamos esperando la etapa regular, soy el único que ganó la carrera. Así que tranquilo, está laburando. Los fines de semana probamos cositas, a ver si podemos seguir mejorando. Y eso es bueno, siempre hay cosas para probar. Que jugaste en la largada, que el 9 de julio debe ser una de las pocas pistas que ir por afuera hasta es conveniente en la primera fila. Por lo menos cada uno de los que intentó ir por afuera supo ganar la posición, aunque después, en tu caso, en la horquilla la perdiste. ¿No pudiste correr los 9 de junio? Es una pista que marca mucho la diferencia aerodinámica que padece en los foros. Y el 9 de julio no es un circuito quizás muy bueno para nosotros. En mi caso penalizaba un poquito por lo derecho. Así que la decisión era llegar. Más allá que la carrera pasada por un toque que íbamos afuera, esta carrera había que llegar, sumar puntos, se podía ir delante de Diego Guerrielo, de Brian. Y fue lo que hicimos, lo conseguimos. También subamos algunos puntitos extra porque cuando se despista, hay colo. Y es muy bueno, es muy bueno el resultado. Bueno, acá se va a ir Dianda, solo. Cuando parecía, lo que decía Diego, a ver, Dianda la tenía ganada y se va. Pierde la cola. Pasó la cola, ¿no? En un sector que es complicado, Alan. Creo que debe ser uno de los más complicados de 9 de julio. Va, todo 9 de julio es complicado. Ahora después te quiero preguntar algo sobre el circuito. Pero, ¿qué pudiste ver de Dianda viniendo vos desde el tercer lugar? Y yo que venía atrás, lo veo que me parece que le sorprende la cola. Creo que había dicho que había aceite o producto de algo que se había ido, pero una curva complicada. Creo que sabía un poquito más lo de video y le jugó una mala pasada. Muy cerca de ellos no venía, pero eso es lo que se ve de lejos, lo que también ve Manu. El otro día, el capitán del barco en Largaron, el señor Ruiz, en la radio, dijo que 9 de julio, y quiero saber si lo compartís, es un circuito que, si bien tiene un dibujo y un trazado fantástico, no está a la altura, ni de una carrera, ni tampoco para pruebas. ¿Vos coincidís? Van, no digo así de a mente, porque van más a la plata ustedes, pero van a 9 de julio seguido en el campeonato del Mouros. El circuito de 9 de julio es un circuito muy lindo. Quizá no esté a la altura de infraestructura, como están otros circuitos, pero el trazado es muy lindo. Bueno, nosotros tuvimos la mala fortuna de la falta de energía de luz, el día viernes o sábado. Otra presentación que tuvimos nosotros, con el tema de lluvias, no pudimos clasificar, y eso quizá complica un poco, más estar hoy en día para un circuito para estar a la altura del TC o de alguna fecha importante, tiene que tener una buena infraestructura. Esas son cosas básicas que no tendrían que pasar. Y el asfalto quizá no es el mejor de 9 de julio, ¿no? Sí, sí. Es decir un refaltado. Es un autódromo antiguo, y el contraste fue con Termas, que es el circuito más moderno, y estaban corriendo el mismo día con otra categoría. Pero lo que creo que de 9 de julio hay que tener mucha atención es que si la calidad del asfalto no permite seguridad, las vías de escape estén bien. Y eso es lo que no sabemos. ¿Cómo están los alrededores de la pista de 9 de julio? ¿Está en condiciones o también es un poco preocupante? Más o menos. Las vías de escape no... Si bien las vías de escape no creo que sean los 100% confiables, como hoy se está pidiendo. Eso quizá lo complica un poquito también. Bueno, hablaste... Maravilloso proyecto para trabajar y mejorarlo al circuito. O sea, y las ganas de invertir una suma de dinero muy importante para que la plaza vuelva a ser importante para el automóvilismo argentino. Sí, sí, tal cual. Creo que 9 de julio es una plaza fuerte y hay que aprovecharla. Fuertes Termas de Rionda, hablaste de Termas. Corrió el Top Race. Vamos a ver el compacto de la carrera que ganó Pechito López. López, primero lo corrió Canapino. Hubo un auto de seguridad en el medio. Yo no estoy de acuerdo, la verdad que no me ha gustado para nada, pero bueno, es una alternativa que propuso el Top Race. Creo que ya la han desechado porque ninguno estuvo de acuerdo, ni equipo ni piloto siquiera. Creo que no tuvo el resultado que esperaban, ¿no? Porque la carrera, la primera parte fue algo monótona porque no brindaba nada. Uno sabía que, más allá del ataque de Canapino al inicio contra José María López, el auto de seguridad iba a cortar las diferencias. ¿Es el Top Race la categoría que está mejor deportivamente hablando? Digo, hay una lucha entre Canapino, entre López, entre Fontana, entre Guerrieri que hace tres carreras, se viene dando, que es fantástica. Salen carreras que auténticamente son buenas. Por eso es que a lo mejor no se entendía esto de cortarla al medio con un pescado. Claro. Porque si bien es cierto que lo juntó, también es cierto que hizo que la primera mitad de la carrera no fuera a fondo. O sea, López y Canapino pelearon entre sí porque ninguno quería perder el primer lugar cuando llegara el pescar. Pero sabiendo que van a neutralizar la carrera no tiene demasiado sentido. Y además, porque la gran ventaja que tiene el Top Race es que se pone en crisis la goma. Cuando vos parás la carrera en la mitad, enfriás durante una vuelta, una vuelta y media, cinco o seis minutos, la goma ya no entra en crisis. Ya se ha perdido esa temperatura. Es un poco distinto ese mapeo que tiene el dragón. Pero no lo sabemos, porque no tuvimos la posibilidad de tener 24 vueltas todas a fondo. Sí, también. Entonces, es una lástima que se perdió la chance de entregar una carrera con final impredecible. Bueno, y claro está lo que sucedió con el auto de Canapino, ¿no? Que en este caso es la primera vez que se va afuera. Después busca también una maniobra similar, creo que con Norberto Fontani, también se va hacia afuera. Y desgastó tanto el auto que el cierre se quedó sin resto como para ir a buscar. No hubo pelea en las últimas tres, cuatro vueltas. Pregunto, ¿las vías de escape que tiene Termas son las que permiten hacer este tipo de maniobras? Quizás jugárselas, tirar un freno, sabiendo que no vas ni al pacto, no vas a la tierra de últimas y te vas a agarrar la vías de escape y volvés a la pista perdiendo posiciones. Las vías de escape son buenas, el asfalto es ancho, es de buena calidad, está aparentemente bastante limpio, ¿no? Como en muchos autónomos que se llega al fin de semana y se limpia solamente la huella por la que van los autos. En cuanto pisás afuera perdiste la adherencia. Ojo con Silva, ojo con Silva, que salió tercero acá en la carrera de Termas de Río Hondo y es uno de los candidatos para mí para la carrera de la barriante. ¿Vos sabés lo que tiene el top race de bueno? Que está adelante en esta carrera, por ejemplo, Pechito López con el PSG 16. Segundo terminó Fontana con el auto de Furlan. Tercero terminó Silva con otro auto del equipo de RB. En el cuarto puesto terminó Guerrieri con un auto del equipo del Mías. El Fanta Canapino que era del Sporting. Que estaba con el Sporting. Hoy están peleando cuatro o cinco equipos distintos. Más allá de que tengan todos en el caso del asesoramiento por parte de Maxi Juárez salvo el PSG 16 con Ciabatari a la cabeza. Peleando igual, igual. Y eso es lo que abre un abanico de posibilidades de cara al campeonato. Bueno, hasta aquí ha llegado el primer bloque. Llegó Mauro Yalombardo. Ya está guardando el campeonato de turismo carretera. Se va a sentar en nuestro living. Esperan Kohler, esperas otro. Alan, te agradecemos por la visita. Viniste seguido. ¿Qué es la segunda o la tercera vez? La segunda. La segunda. Bueno, bien. El poche a la vez y el automovilismo. Vino cuando vino Rossi. Vino cuando vino Rossi, sí. Tal cual. Así que, bueno, que se sigan este camino, Alan. Lo mejor para la finalización de la etapa regular y para la Copa Coronación seguramente siga la competibilidad del Ford. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme de vuelta al living. Agradecido a toda mi publicidad, a toda mi equipo, a mi motorista, a todos los chicos que laburan todo el día sobre el auto. Bueno, quédense ahí. Quedate ahí. Quedate en esta noche día martes. Acompáñanos. Se viene Mauro Yalombardo. Un living imperdible con el campeonato del turismo carretera. ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? Con StopSat y StopTrack tenés acceso online a la posición de tu vehículo desde cualquier lugar. Sabemos cuánto te costó tenerlo. No te quedes sin él. Protégelo con StopCar. ¿Llamás? Lo tenés. Comunicate. www.stopcar.com.ar El escenario es el siguiente. Mauro Yalombardo, como dijo Ayrton en la apertura, tiene cuatro fechas de sanción para alargar último y tiene que decidir esta noche a más tardar para mañana comunicarlo si apela o no apela. Y la pregunta en realidad, Mauro, tiene que ver con el ámbito en el que tenés que tomar esta decisión. A lo mejor muchos corredores viven del automovilismo a un nivel tal que no pueden poner en riesgo no correr o tomar una decisión equivocada que los perjudique a futuro. Incluso a sus hijos, su familia. Depende todo de eso. Creo que no es tu caso. ¿Eso te hace pensar un poco más libremente y apuntar más a tus convicciones que a las circunstancias en las que se tiene que tomar la decisión? Buenas noches. Buenas noches. Puede ser. Puede ser que en el caso de... En mi caso tenga esa libertad, ¿no? Yo corro porque me gusta. Si bien hoy soy profesional del automovilismo, el día que no me guste más no corro más. Siempre lo dije. Hoy me divierte correr en auto de carrera. Estas cosas me hacen que me guste cada vez menos. Pero hoy me gusta y corro en autos. Y por ahí eso en cierta forma es peligroso porque tengo la posibilidad de decir lo que pienso. Siempre respondo a los valores que tengo, a las cosas que creo correctas, independientemente si me convenga o no. Y eso quizás es lo que me haga replantearme constantemente un montón de cosas del ambiente y del automovilismo en sí. Que digo, parezco un extraterrestre, no soy acá. A veces pienso cosas que muchos ven y no sé si no las quieren decir o no las pueden decir o no quieren meterse en ese compromiso, pero qué sé yo. La verdad que estas cosas que me van pasando a lo largo de mi carrera deportiva, hace tres años que corro en TC, pude correr un solo campeonato entero y al cual le doy gracias a Dios que me permitió ganarlo y después siempre un problema tras otro. Es la verdad. Entonces, tenés que tomar la decisión si apelar por segunda vez o no apelar y eso es lo que estás decidiendo por estas horas. Estamos grabando el programa pasado el mediodía, hoy tiene que tomar la decisión Mauro que a esta hora todavía no tomó. ¿Podemos evaluar los escenarios posibles? Sí, sí. Sí, porque hay varios escenarios. Claro, hay varios escenarios. Por ejemplo, uno es el de no apelar y cumplir la sanción. Otro es el de apelar como planteaba Diego. Son los dos más concretos. Es que... Ya apelaste vos. A ver. Yo analizo todo lo que fue pasando a lo largo de este tiempo y digo, ¿cuál es el sentido de volver a apelar y de mostrarle un montón de cosas que al final creo que nadie le dio importancia? En definitiva, me parece que desde el día que apelé hasta ahora la decisión estaba tomada en el momento que mandé la apelación en posada. Yo sabía que por ahí podía ser así pero confiaba en que haya verdadera justicia. Yo lo veo injusto. Lo veo totalmente injusto. ¿Podemos profundizar un poquito en eso? ¿Qué es la parte injusta? ¿Cuál es la injusta? La injusta es que yo no tengo que ver con la situación. Es lo mismo que se escape un preso que tiene rulo y me metan preso a mí porque tengo rulo. O sea, la verdad que no tengo que ver con la situación. Pero vos no sentís que hay un beneficio posible que vos tuviste si eventualmente ocurrió una falta. Y no es porque mi auto estuvo dentro del taller con todo el tiempo. Nunca se infringió ninguna ley y en el supuesto caso deberían haber demostrado pruebas por lo menos a los involucrados en el caso. ¿No te mostraron con pruebas? Jamás. Como para decirme, mirá Mauro, esto es lo que pasa. El video que todos vimos, que nadie pudo comprobar si era verdad o no. Pero el video existe, eso se lo prueba. Sí, sí, pero no es mi auto. Pero tampoco es el auto de Werner. Se supone que es un showcar por lo que dijo Cuervo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Y en un showcar se pueden probar elementos para cualquiera. Creo que el consenso de todos tus colegas, algunos te lo habrán dicho, otros no, pero públicamente lo han dicho bastante, es que si hubo un beneficio en un showcar es para cualquier auto del equipo y por eso es que a todos les parecía bien que los tres pilotos se han funcionado. Sí, pero eso es lo que no se puede comprobar, que es lo que yo discuto, que ni siquiera es una discusión mía. No, no, ya sé. Es un problema entre la CTC y Cuervo y me parece que, seamos realistas, este problema sucede porque es el equipo Link of the Sport Group y por la situación que tiene con la categoría y... Tiene antecedentes también. Es así, sí, tiene muchos antecedentes. Entonces se da la cuestión, si esto le hubiese pasado a cualquier otro de la categoría, no sé si hubiese tomado la dimensión que tomó, que tomó en su momento. De hecho, hubo hace varios años, no recuerdo bien, unas pruebas que estuvieron prohibidas y se lo mutaron a los pilotos y al equipo con 3 mil pesos de multa. Ah, en la pista de Adverta. Cuatro fechas de subvención. O sea, me parece... Sí, ahí es otro tema, ahí ya podemos analizar si la sanción es mucha o si la sanción es poca. Yo estoy de acuerdo que la sanción para mí es mucha, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Diego de que... Lo que vos quieras, pero yo no probé. No, está bien. Este eso está perfecto. O sea, mi auto no probó. En ese momento como si hubiesen sancionado todos los que integraban ese equipo. ¿Y hubieras preferido entonces que sancionen al equipo y los 3 autos queden suspendidos y tenían que salir a buscar otro auto? Yo no... Pregunto, ¿hubieras preferido? No, te vuelvo a decir, no pienso en lo que me conviene. Yo pienso en lo que es realmente justo. Si alguien se equivocó y cometió un error, un exceso, debe pagarlo. Cuando yo me equivoco soy el primero a reconocer. Si tiro a la mierda a uno en una curva, voy y le digo, disculpame macho, te tiré afuera. Es lo que corresponde. Independientemente si te conviene o no. Y hay veces que la verdad, que te digo la verdad, no me gusta reconocer errores. Pero me siento mal si no lo hago. Me parece que es una forma de ser. Es un estilo de manejarse en la vida. Yo no me gusta canetearla. Bueno, yo digo lo que pienso y lo que creo justo. Independientemente si me influye o no en lo deportivo. Seguramente que si me hubiese hecho el distraído con la sanción y lo hubiese pasado mejor. Hubiese largado último como en los chicos, no hubiese tenido problemas en la definición de campeonato. Pero es lo mismo que el día que lo dejé pasar a Girolami me preguntaron si tenía la culpa al equipo. O sea, es una... Va mucho más allá del deporte. O sea, va en cómo me formó mi familia como persona. Soy un tipo que... Sí, va en tu convicción. Soy inquebrantable en ese sentido. Yo lo que creo lo respeto. Y por ende me respeto a mí mismo. Vos tenés 23 años. Sí, sí. Él tiene 22. Está muy bien que a esta edad defiendan sus ideales y está perfecto porque tiene que ser así. Igual me estoy cansando, digamos. Bueno, pero por eso digo... Es parte del aprendizaje de la vida. Capaz que no apelas con esto que estás diciendo. Sí, no, no. No vas a apelar. Porque ya son... Es difícil pelear una lucha que sabés que nunca vas a ganar. O sea, me pone triste la situación del automovilismo en general. Por ahí, ¿qué hora estés para charlarlo hasta las 3 de la mañana? Sí, sí. Pero me pone triste la situación de los pilotos que tengamos que estar en este espacio, en esta nebulosa donde hoy cada vez vale menos la palabra nuestra, el esfuerzo nuestro. No dejamos de ser los tipos que van arriba del auto de carrera, los que corren los riegos, los que hacen el espectáculo y cada vez se valora menos el trabajo, la opinión del piloto y tiene menos peso y por eso pasan estas cosas, ¿no? Y obviamente por la desunión que tenemos entre nosotros que termina pasando que hay problemas con un equipo y los platos rotos siempre lo termina pagando el piloto. Y por ende, las marcas de los pilotos, ¿no? A mí me tiene mucho más preocupado poder seguir corriendo que la sanción en sí porque no dependo de mí para correr. Yo dependo de mis publicidades, dependo de todos los que apuestaron en mi proyecto hace tantos años los que se fueron sumando a través de los buenos resultados y es una realidad, o sea, esto uno se piensa que se lo sanciona a Mauro Yano Mardo y atrás mío, ¿sabes? todos los que vienen. Yo soy un equipo. O sea, ya no, para pelear un campeonato TC, para correr en cualquier categoría profesional, no vas vos con el bolsito, atrás tuyo hay un montón de gente, un montón de empresa, de apoyo, de... vos vendés una idea, un sueño, ¿no? En definitiva que el mío era lograr un campeonato TC, lo pude hacer, este año revalidarlo con un bicampeonato, entonces, después, es jodido dar la cara y decir que... que tenés que responder por cosas que tampoco sabés demasiado. También debe ser jodido, digo, decidir no correr, como en algún momento hasta llegó de irse el rumor, pasó por tu cabeza dejar de correr, entra hoy en el análisis de Mauro Yalombardo, no correr más, porque con todo esto que decís mucha gente y todo lo que se ha formado atrás del producto Mauro Yalombardo, campeón de turismo carretera, también debe ser difícil levantar y decir no corro más. Sí, tengo la suerte de tener mucha gente que me apoya, ¿no? de tener un montón de... incluso mis hinchas, mis seguidores, la gente que quiere verme correr, todo el tiempo me está dando fuerza para que siga en una situación, pero la verdad es que hasta el playoff no voy a hacer nada a las carreras. Ganar no puedo, largando último, seamos realistas. Puedo ser el tipo más positivo del mundo, puedo ponerle toda la garra, pero largando 45, ganar una carrera, sería épico. La etapa regular no la voy a ganar. Con lo cual, y ya estás clasificado. Y estoy clasificado a la Copa, pero bueno, el análisis que hace es perfecto, digamos, o sea, decime vos a qué voy a la carrera. No, ¿sabés qué pasa? Que si vos no vas a estas dos carreras, las cuatro fechas las cumplí dentro del playoff, porque son cuatro fechas a partir de vosotros que cojo, no suspendido. Warner llegó décimo primero al mejor resultado que estuvo largando último. Pueden haber abandonado atrás de él, lo que vos quieras, pero llegó décimo primero, que hoy son puntos importantes. Vos la Copa de Oro la arrancarías con ocho puntos que te da la victoria, que ya la conseguiste. Sí, pero yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre salir décimo primero, segundo, cuarto, si la etapa regular seguramente no la voy a ganar? La carrera tampoco. Está bien, pero tiene que ver con esto, con dos de las fechas, de las cuatro fechas. Sí, seguro. ¿Tenarlas ahora y no las cuatro dentro del playoff? Pero conociéndote no tendría más sabor, supongamos. A ver, para dejarlo claro, no voy a salir décimo primero a las carreras. A las carreras voy a intentar ganar. Está bien. Largando 40, ganar es prácticamente imposible. Lo único que me falta es ganar una carrera largando 40. Ya me puedo retirar, tranquilo. Pero bueno, ojalá se pueda dar. Ojalá pueda ganar una carrera largando 40. Lo veo difícil, quizá la justicia divina me dé una mano con eso. Pero es complicado. Puedes comer y que sea todo un caos y termines ganando. Sí, seguro. Las carreras son carreras de autos. Pero si uno lo analiza desde lo matemático, me ha vuelto un poco más frío con el tiempo. Por ahí, cuando era chico o más chico, quizás luchaba contra cualquier cosa y me doy cuenta que es difícil. O sea, es difícil estar parado en la situación y decir, bueno, ahora voy a correr. ¿Para qué? Estas dos carreras voy a correr justamente para poder en el playoff no tener dos fechas más adentro largando 40. Bueno, dejáme analizar un poco de decirme si estoy errado. ¿No vas a apelar o no vas a apelar de vuelta? Por lo que acabo de decir. Salvo que hoy... No depende de mí demasiado. O sea, depende de lo que quieren hacer toda esa gente que me acompaña que es la más perjudicada indirectamente. ¿Y qué mensaje ha recibido eso hasta ahora? 50-50-50. Bueno, pero pareciera que entonces vas a buscar la decisión hacia no apelar y correr. Sí. Pareciera ser lo más razonable. Puede ser. Pareciera ser lo más razonable. O sea, creo que mi opinión, yo te hablo mi opinión. Digo, o sea, voy a apelar para que si la verdad es que no tuve resultados favorables del otro lado, no se escucharon demasiado mis pruebas que fueron contundentes, algunas cosas de las cuales presenté. y entonces ¿cuál es el sentido de apelar? ¿Qué más les puedo brindar yo como para que para que se revea la situación? ¿Sentís que si no hubieran si hubieran apelado los tres hubiera sido distinto? Y que a lo mejor a vos te condiciona el hecho de que Mariano y Juan Bautista ya están apelando y jugando la pena. No, eso debilitó obviamente que debilitó la fortaleza pero es la misma discusión de siempre. O sea, cada uno en el automovilismo lamentablemente juega para para tirar agua para su molino entonces eso termina siendo perjudicial para uno mismo también. Pero ¿sabes qué pasa? A Lincoln se le redujo de 500.000 a 180.000 o sea, hubo una reducción. Sí. La tuya no hay reducción porque como los otros dos no apelaron y están purgando la pena es como muy difícil de contrapesar. ahí yo no pero ahí ya sé pero digo es la circunstancia porque si el generador del problema se reduce la pena en el generador del problema yo que soy un actor indirecto del problema no me veo no se me ve reducida la falta o sea a mi forma de entenderlo es que yo ya no lo entiendo o sea la verdad que para mi era ilógico desde el primer momento ahora es más ilógico todavía. ¿y esto que decís es lo que te hizo dudar en algún momento de entre apelar o no apelar presentando este fundamento? Creo ¿cuál es el sentido de apelar? o sea si me parece que no pasa por un tema deportivo yo ya demostré ante la CAF que yo no tenía que ver nada de la situación con todas las pruebas que presenté y me parece que esto pasa por un tema más político si quieres llamarle de alguna manera hay discusión entre Cuervo y la CTC y las peleas y entonces si es político ¿no pensás que quizás es un error estar con Cuervo? pero ¿sabes que lo que pasa? digo que Hugo tiene autos rápidos y mientras tenga autos rápidos va a tener autos en la categoría porque estos son carreras de autos y el que tiene el auto más rápido tiene más posibilidad de ganar ¿pero si es político? y si es político es un problema hace 10 años es político es un problema entre ellos que tengo que ver yo y fíjate ¿qué tenés que ver? nada ¿pero te comes cuatro fechas? ah seguro porque estoy plagando los platos rotos de otra persona entonces bárbaro pero yo no tengo nada que ver estamos de acuerdo con lo mismo o sea vamos a separar lo que conviene y lo que es justo ¿no? entre lo que conviene y si por ahí hay equipos que tienen 10 autos en el Moura y no prueban no asientan las supuestas pastillas prueban prueban de todo no es reglamento no es reglamento es un poco gris que tiene reglamento y si yo le pongo unas gomas de teceo en tece Moura no es reglamentario bueno te tienen que echar porque no podés y vos como lo comprobás es una discusión enorme pero invertir en tece Moura te permite nosotros sabemos que el automovilismo tiene esa cantidad de grises en el reglamento no es un partido de fútbol que tiene acá se termina la cancha jugamos 11 contra 11 pero son las reglas del juego eso está habilitado esto no y la larguta no está habilitado la pregunta es 3 años de persecución a Cuervo que eventualmente son políticas claramente el año que viene si Cuervo no está en teceo porque no lo dejan a mi no me hubiesen echado por esa situación si no estaría en el equipo de Cuervo a mi entender ok entonces que haces el año que viene lo pensás si Cuervo no está en teceo no voy a correr con Cuervo si no me va a armar un auto no no si a él lo suspende te hace un auto igual y si no como me va a armar un auto sin tener equipo voy a ser claro me parece que mientras Hugo arme autos de carrera y los haga rápido siempre va a tener clientes si no es Yalombardo va a ser Wernes va a ser Sotro Collery o quien sea ¿por qué? porque tener la posibilidad de tener un auto rápido te permite ganar carrera campeonato tener buenos resultados que es lo que venimos a buscar acá la culpa de Hugo es armar auto rápido y discutidamente después si tiene si está al borde del filo si está pasado es una discusión que no no me parece que tengamos que pagar quienes manejamos los autos de carrera y más en el automovilismo actual yo no soy un tallerista pero la están pagando pero volvemos o sea estamos discutiendo huevo la gallina o sea separemos o no entiendo que vos me decís la estoy pagando yo coincido con vos estoy pagando los platos rotos de otra de otra de otra persona y yo que tengo que ver o sea cuál de en qué postura me tengo que ir me tengo que ir porque porque estoy pagando el plato roto de otra persona cuando ustedes quedaron en el GPG después de la sanción de Ponce León que Girolami y vos y Ponce hicieron un equipo y hasta de un momento hasta se llega a decir bueno Cuervo está trabajando de afuera creo que la CTC también recurre a esta sanción por eso mismo porque si volvía a decir bueno he sancionado Cuervo sancionó el equipo capaz que Cuervo seguía entiendo la CTC creo que no quiere que Cuervo siga y será algo que tendrán que limar entre ellos pero voy a lo siguiente hay un futuro que es lejano o próximo como te planteaba Diego que es el próximo año ¿no es cierto? y estas fechas que restan ¿vos crees que ha cambiado tu imagen en la CTC con este tema de que vos a ver estás en el Lincoln de que apelaste de que presentaste siempre con respeto lo hablaste esto está claro pero crees que confrontaste la CTC en algún momento o no? No yo corro mirá yo corro en la categoría o la fiscalizadora desde que tengo 17 años gané los tres títulos que en ese momento todavía yo me siento parte de la categoría siempre formé parte de la categoría yo simplemente siempre digo lo que pienso no creo que sea ni contra ni a favor por estar con Hugo o con Cuervo creo que esa es una discusión que tienen entre ellos o sea yo siempre estuve dentro de la categoría siempre formé parte de la categoría coincido en un montón de cosas en otras tantas no pero en definitiva creo que no está bien mezclar a los pilotos con un problema que pueden llegar a tener ellos con el equipo porque fíjate que o sea si yo que estoy en la estructura antes de los problemas que había porque yo la verdad que en este último tiempo recibí todos los golpes que se dieron que se dieron a través del link del Sport Group que hay que decir de Mariano o de Juan que llegaron después de todas esas cosas o sea como sabiendo que estaban sancionados fueron a contratarlos y por qué le pasa eso porque vos haces auto rápido y con eso te permite pelear carrera y campeonato y te la jugás no, es que no es que te la jugás vos cuando salís ¿dónde querés jugar? ¿en el Barça o en el Barça? ¿en el Barça? bueno el Barça el link del Sport Group eso te da la posibilidad de pelear campeonato entonces es sencilla la cuenta no hay que inventar esto es un auto de carrera cuando vos te dan un auto de carrera rápido si vos tenés las condiciones y el talento para hacerlo ganar tenés mucha chance de pelear un campeonato y de salir campeón por ende no pelás las dos próximas carreras largas último las dos primeras de la Copa largas último con tres carreras si en esas alcanzás a sumar unos buenos puntos ¿soñás con el campeonato otra vez? dependo del esfuerzo sobrehumano de mi estructura o sea si mi estructura pone un granito de arena además cada uno tenemos la posibilidad de volver a ser campeones estructuras y todo motorista todo sí, sí motorista chasista hay que apuntar todos los cañones a ganar lo más difícil es que creo que el campeonato no va a tener gran cantidad de actores sino que van a ser cuatro o cinco rivales ¿quiénes? López, Werner de Benedictis y Aventín y a Lombardo sí, por supuesto creo que con un buen motor y un buen auto tengo chances de pelear haciendo un papel muy lógico en las primeras dos carreras sancionadas pero después obviamente yo necesito ese plus de arriba que me ilumine para poder ser campeón creo que si soy campeón este año va a ser un campeonato para mí histórico va a ser un campeonato de otro planeta salir campeón con dos fechas menos debe ser soñado así que ese es el incentivo que tengo lograr el título con dos fechas menos ¿no crees que un Chevrolet pueda llegar a pelearlo con este nuevo formato del reglamento que se dio? y no sé hasta cuándo se va a actualizar el reglamento escuché que por ahí se le iban a sacar los el sorteo el sorteo a los motores Chevrolet y quizás se sume Rossi a la pelea Matías lo veo muy bien creo que tiene grandes chances no venían andando bien los Chevrolet pero de los Chevrolet creo que muy pocas posibilidades que algún otro pelee si no si no es Matías creo que no no va a haber definición de de campeonato para otro Chevrolet me parece que el único firme para pelear un título es Rossi Mauro te robo 10 segundos finales la gente hincha tuya pide que el 1 defienda el campeonato mirá la cámara y decíle lo que quieras a la gente sobre este presente primero gracias gracias a a todos los que me bancan a todos los que me apoyan que son un montón me pone muy feliz eso en los momentos difíciles uno ve la cantidad de gente que a uno lo está alentando y lo voy a pelear hasta el final quédense tranquilos que voy a dejar todo lo que tengo para volver a pintar el 1 en el auto gracias por visitarnos y por esta franqueza que es lo que más valoramos bueno gracias de nada Mauricio Lombardo en el living de Largaron Televisión pausa cuando volvemos Leonel Sotro Claudio Kohler y este misterio y este misterio de cómo se corre adelante y cómo se corre atrás en el ITC ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? con StopSat y StopTrack tenés acceso online a la posición de tu vehículo desde cualquier lugar sabemos cuánto te costó tenerlo no te quedes sin él protégelo con StopCar llamás lo tenés comunicate www.stopcar.com.ar Bueno, está exaltado o escalado hoy Sí, está hablando por la cuberacha está insoportable Che, bueno recibimos a Leo Sotro en la noche de este día Marte ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué tal, Ayrton? ¿Qué cortecito pegaste? ¿Gana o no gana el corte? Arrancamos con la pregunta directa ¿Qué sé yo? Me tiene que gustar a mí es lo que me importa Y a las mujeres Mejoró por lo derecho Ah, sí, estoy más aerodinámico Sí Preguntá la cola en Buenos Aires el otro día como lo pasé por derecho Bueno, ¿qué panorama se viene para la barría? Estuviste probando Buena prueba ¿Te dejó convencido de lo que se viene para el final del campeonato? Bueno, primero que nada dejame agradecerles por la invitación La verdad que sí no fuimos a buscar tiempos a La Plata fuimos a hacer pruebas con sensores sobre la parte aerodinámica del auto tomar datos que nos hacían falta y bueno la verdad es que fue una muy buena prueba contentos quedamos el auto muy estable y bueno por lo que venimos haciendo creo que estamos para para encarar una buena parte del final del año Otro que probó fue Claudio Kohler pero en el rolo y probaste los motores de Laborito que finalmente vas a ir con Laborito más allá de ese rumor que indicaba que iba a ir a Spataro como exclusivo Claudio, ¿cómo anda? Buenas noches Buenas noches, Guido Ayrton, gracias por por la invitación y sí, estuvimos en el rolo de Johnny trabajando después de la carrera de Buenos Aires y vamos a seguir trabajando con Johnny está bastante abocado al Cherokee bueno de parte de él que sabe que le falta trabajar en el motor que como él dice lo perdió que nos falta potencia así que bueno con todos los cañones apostando a Johnny a que le encuentre la vuelta otra vez al Cherokee y poder volver a los primeros planes ¿cuántos caballos faltan, Claudio? y deben faltar más o menos 15 caballos para estar en los parámetros que están manejando hoy los Cherokeys que están adelante como por ejemplo el de López chicos, ustedes hicieron la escalera del TC Pista subieron a Turismo Carretera tuvieron que pagar estar atrás un tiempo en el Turismo Carretera y han demostrado que cuando tienen el auto están adelante ya Lombardo lo dijo en el Libia uno cuando tiene un auto está adelante supieron estar adelante pero también tuvieron que en algún momento estar atrás bueno, a Leonel le pasó la última carrera que tú dijiste que largarías del fondo y en Buenos Aires tenías un misil para ganar como un auto es algo que le está pasando por ejemplo le pasó a Warner le pasó a Jonito le va a pasar a Lombardo y quiero invitarlos a ustedes y a vos que está del otro lado a ver este informe primero van a hablar los que por lo general están adelante los vamos a escuchar a ellos y después la contestación de los que largan atrás y después junto a vos y a Claudio de Aguido vamos a analizar cómo se corre atrás en el turismo carretera los invito a escuchar y a ver lo que opinan los pilotos que por lo general están adelante pero que en algún momento largaron atrás fíjense lo que dicen respecto al último pelotón del turismo carretera le pidan permiso a los 76 y pongan una cámara un día no, no las cosas que se ven ahí atrás es increíble maniobras sucias pilotos que no respetan es como que se corre distinto atrás es una guerra no es una competencia y bueno un poco que nos terminamos acostumbrando a correr así tremendo tremendo me da me da ganas de bajarme y irme a mi casa es así no, no, no no es automovilismo es tratar de ir esquivando situaciones que aparte te sorprenden porque son cosas que 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 no se hacen si no largas con el cuidado que se merece esa situación llevas el auto roto y te y te podés golpear te vas encontrando encontrando con distintos rivales rivales los que por ahí te la hacen más fácil hay hay muchos que que capaz que o te dejan pasar o no te hacen resistencia pues saben que por ahí vení de atrás rápido la hablando por una circunstancia la hablando de atrás pero el auto está para andar más adelante entonces no tiene sentido que te frene una o dos vueltas sabiendo que lo va a pasar y hay otros que te la juegan como si fuera la final del mundo así que bueno hay que tratar de más que nada mantener la paciencia y y en el caso mío que necesito la apunta apuntar a llegar pero en el fondo se pone difícil como que salen todos muy desesperados en tratar de hacer la heroica en ganar 10 puestos por ahí en una alargada y nada se pone bravo porque se respeta menos que por ahí largando adelante tiene que que pelear igual igual como si está en la punta ellos defienden la posición como si estarían adelante y me parece bárbaro y bueno por ahí le toca pelear con autos que por ahí en el fin de semana fueron muy superiores y también quieren retener la posición y medirse así que bueno lo veo bien no creo que sea antideportivo y todos corremos para lo mismo que es funcionar bien cuando vas para atrás como te tengo la red atrás medio que que ya sabés que tenés que largar como para luchar con Rambo viste con la Itaca la metralleta y el cuchillo en la bota y bueno y es así bueno duro yo si soy de los pilotos que estoy atrás pero en serio yo si soy de los pilotos que estoy atrás sabe confrontar los patados directamente ¿están así Leo? como dice Silva que le da gana de bajarse como dice patados de que vas a la guerra obviamente adelante están los pilotos los mejores pilotos generalmente los más profesionales y hay un poquito más de picardía y de respeto además porque también te toma mucho más la cámara y están mucho más a la vista atrás puede ser que a veces haya maniobras un poquito difíciles antideportivas pero yo con el que más estoy de acuerdo es con Werner creo que digamos vamos a poner un caso un piloto hace la pole position y tiene una sanción que largar atrás entonces lo tiene que dejar pasar hasta hasta el segundo como dijo de Benedict porque venga más rápido a vos te tocó estar atrás ¿qué hiciste cuando estabas atrás? y te tocó por ejemplo enfrentar no sé que te acuerdes a alguien top yo digamos si veo que es una diferencia bárbara que me tengo que matar para poder defender la posición obviamente que soy inteligente porque sé que estoy en riesgo yo también de irme pero si veo que más o menos lo puedo mantener y lo puedo mantener atrás lo mantengo no tiene nada que ver me parece que cada uno tiene el fin de semana un auto y corre para las carreras son para ir para adelante y para tratar de no dejarse pasar es un buen punto el que recién daba Leonel porque no hay muchas sanciones dentro de las finales del turismo carretera y tampoco la mayoría que impliquen a los pilotos que largan atrás o sea no hay sanciones de exclusión o de recargos a pilotos Claudio no seguro pero bueno volviendo a lo que decían los chicos recién en el tape creo que también está un poco cuando un piloto que está habitualmente adelante le toca largar de atrás el que está generalmente atrás se quiere medir quiere demostrar que yo ando igual que este o soy mejor o algo de eso y ahí creo que viene creo que lo que decía Juan Bautista que el que te pelea el puesto 25 como si fuese la última vuelta de las 500 millas de Indianápolis porque te está queriendo demostrar que él anda igual o mejor que vos bueno hablando de esto le damos lugar a todos acá en este programa por eso hablan los que suelen estar en el fondo sin menospreciarlos ojo que son también los que hacen a la categoría si no la categoría es de 20 pilotos muchachos son 45 pilotos y hay algunos que están atrás pero les contestan a Spatarba Silva lo que opinaba Guerra lo que opinaba Moriartis y Jonito los invito a ver y a escucharlo a los pilotos del turismo carretera no es que es una guerra sino que se va más lento y todo es más lento entonces te tenés que adecuar a esa situación en la primera curva llegan 40 autos entonces vos si venís 40 tenés 40 adelante que están frenando y obviamente se va ajustando para atrás siempre se ajustan las maniobras llegan más cantidad de autos juntos el que viene 30 quiere defender tanto su posición como el que viene 20 y es lógico a veces hay pilotos que dicen cuida la posición 30 bueno hay pilotos que la posición 30 es muy buena entonces hay que entender eso también siempre cuando estamos atrás te encontrás con algunas cosas que no están bien pero la realidad es que es una categoría profesional donde habría que prestarnos los autos de los pilotos que siempre están adelante subirlo al auto nuestro y nosotros subirnos los autos de adelante yo no veo maniobras malas y todos nos podemos equivocar todos tenemos nuestros días pero todos sabemos mirar por los espejos y si en algún momento alguien comete un error estoy seguro que no deja de ser un error justamente o sea no creo que haya malas intenciones y entre estar parado mirando la televisión desde mi casa trato de disfrutar peleando en un pelotón de atrás que es lo que tengo que es el auto que tengo quizás en algún momento si el fragor de la lucha hace que pueda ser un poquito más más violenta puede ser la lucha pero no no es para tanto porque los pilotos son buenos se hacen maniobras muy apretadas a veces por supuesto en algunos circuitos salen bien y por ahí en algunos otros por ahí terminan en algún toque o en alguna ida fuera de algún auto no sé si vos sabés que no tenés el auto para poder ganar o para poder estar en la punta peleando bueno tratarás de ir en el pelotón y tratar de ir pudiendo avanzar como corresponde y no por ahí llegándote a todos por delante que por ahí entonces podés hacer un zafarrancho podés golpear no solo vos sino a los demás que van también peleando el puesto obviamente que sin los de atrás los primeros no son nadie pero es como decís vos no no hay pilotos que se ven en la televisión todos los días y hay pilotos que no pero bueno ahí estamos nosotros tratando de ser parte del equipo los que estamos atrás queremos ir para adelante y arriesgamos más de la cuenta entonces se arma o se larga más de prolijo y en definitiva hay más accidentes hay pilotos mejores que otros si hay más profesionales si seguro que si como en cualquier lado en cualquier ámbito de la vida pero hay que respetar a todos igual bueno quien es el más áspero de esto en serio pregunto tengo muy buen aprecio mucha estima con Leo Muletti es bravo es bravo pero está bien digo es lo que decía Claudio a ver aunque está en la posición 30 el Campanera también coincidió hay que respetar a todos por igual totalmente de acuerdo para al menos es bueno llegar a 25 y para otro 10 es muy bueno lo que dijo el piloto ese que para algunos la posición 30 es una muy buena posición porque además vos te podés saber los tiempos en un fin de semana o por ahí yo corrí una carrera no sé nos la barría o vamos a ir ahora y el año pasado por ahí tenía un auto que era 2 segundos más lento yo decía estaba 2 segundos yo creo que por ahí para un campeonato si se destacan algunos pilotos a lo largo de un campeonato pero para una carrera vos sabés que el auto que tienen de adelante se lo das a por ahí a 30, 35 tipos y ganan también ¿me entiendes? a veces no te toca el auto el fin de semana no estás en el momento y bueno hay que defender la muerte la posición si ve los tiempos hoy ves en las clasificaciones del turismo carretera que está todo muy comprimido entonces por ahí un auto que está en el puesto 30 está a un segundo y medio Claudio o dos segundos y en carrera esa diferencia se achica mucho más una cosa es clasificar y otra cosa es correr tal cual tal cual como dicen ustedes son muy apretadas las clasificaciones de ETC y uno que está en el puesto 30 está a un segundo y poquito que uno dice un segundo claro son tres décimas por curva hay 29 más que están metidos en el medio Moulet dijo que estaría bueno y él se pone a disposición por ejemplo Kohler agarra el auto de 12 perdón 12 12 propuso Kohler le da el auto a 12 y 12 le da el auto a Kohler o cualquier auto él dijo que está en condiciones y le da un buen auto está bien está si se lo presto si se lo presto pero pero está bien lo que dice obviamente que a ver es claro que son carreras de autos en mi caso particular el año pasado estuvimos adelante un montón de tiempo del campeonato y fuimos candidatos a ganar una carrera unas cuantas veces y este año mi mejor clasificación fue 15 si no es parámetro también este año pero digo no tuviste el auto que lo calamos antes por eso digo entonces está bien lo que dice Cristian y es válido decir bueno intercambiémonos los autos está buena la idea este tema de los dos pelotones se ve cada vez menos Leonel y Claudio teniendo en cuenta que la escuela que vienen haciendo los pilotos hoy por hoy los lleva a no estar tan lejos en las primeras carreras de la punta si lógicamente que porque hay un recambio la categoría viene hace rato haciendo unos recambios que se va profesionalizando dos veces más dentro de dos tres años quizás en un segundo tengamos a los 50 autos a los 45 autos de la categoría y obviamente todo va a estar más comprimido y va a ser más difícil y seguramente que se van mezclando también los pilotos que vienen que se meten adelante y por ahí hoy un piloto que está adelante dentro de dos o tres años le toca estar en el medio o atrás así que creo que está bueno esa categoría Claudio y por ejemplo ahora Mauro si Mauro tiene que cumplir la sanción ¿no es cierto? decide no apelar cumplir la sanción ya Lombardo ahí está Mauro le va a costar por la espereza que muestran algunos pilotos que se cuidan o también por cuestión numérica de que largando del fondo llegar a la punta también es complicado pasan las vueltas pasan las vueltas y se va escapando primero mira sin duda que le va a costar está muy competitivo el turismo de carretera pero bueno creo que en la condición de Mauro a ver te doy un ejemplo personal creo que los pilotos nos solidarizamos en Posadas largaron atrás mío Juan Bautista y Mariano y te voy a ser sincero los dejé pasar yo sabía el auto que tenía pero ¿por qué lo dejaste pasar? porque sabía que tenías un auto porque no tenía ningún sentido que yo le pelea a muerte la posición a chicos que sé que tienen un elemento para ir para adelante y yo sabía en la condición que estaba que tenía un auto que clasifique 30 y pico y estaba 2 segundos y pico en la punta y era imposible pelear un puesto entonces creo que gran parte del pelotón creo no sé es lo que yo hice en Posadas por ejemplo que me tocó que ellos larguen atrás mío no a diferencia de Buenos Aires que yo tenía un auto como para ir relativamente para adelante pero gran parte del pelotón se solidariza de cierta manera y creo que por lo menos una parte del avance se hace más fácil no todos igual se solidarizan no todos seguramente pero creo que cuando ya empezás a llegar al puesto 20 15 17 por ahí creo que se te va haciendo un poco más difícil ya tenés el auto más gastado porque lo exigiste para llegar hasta ahí y bueno un gran resultado fue uno de los chicos del Lincoln que llegó 11 creo este año hay que ver el circuito también sí creo que tiene mucho que ver la pista y si favorece o no la marca pero creo que largando del fondo un resultado entre los 15 creo que es muy bueno esta vez va a ser la primera vez en el año de acuerdo más allá de la decisión que tome Mauro ya Lombardo es que los tres pilotos del Lincoln lo van a alargar desde el fondo claro es la última que cumplen Johnito y Werner y sería la primera de Mauro tal cual así que bueno hay que estar atento obviamente a la decisión de él pero también a ver la performance de los tres qué carrera hace cada uno de ellos los puedo aprovechar un minuto más ya nos vamos con el cierre cerrando este tema Yalombardo dio candidatos para el campeonato no salió de 5 qué candidatos a priori tiene Kohler para este campeonato de turismo de carretera ya se define la etapa regular no hay mucho más la verdad no lo había pensado pero escuchándolo a Mauro cuando estaba hablando compartí completamente lo que dijo creo que los que nombró él son los más firmes como para para pelear un campeonato y creo que veo complicado el Chevrolet Bueno nombró a Werner a Johnito a bueno se nombró a sí mismo a Yeromordi juguera de frente el 1 y a Aventini López Sotro qué candidato da los mismos más Kohler y Sotro Ah ahí está entra en la copa ¿cómo es? Ah pero hay que entrar a la copa no me olvide eso si cambia el reglamento no digo ustedes pueden ser vos si repetís el rendimiento de Buenos Aires vas a ser un infiltrado estoy seguro dentro de la copa de oro y la definición Sí sí creo que sí como deciste el auto hoy está pero bueno es muy difícil el TC sabemos que mantener el el nivel es muy complicado pero bueno ojalá pueda pueda estar ahí para para molestar lo más posible Estracualurzi gracias nosotros perdón Mario Baracos no gracias Leo nos vemos el fin de semana de la barriga no gracias a ustedes por la invitación y bueno a todo el equipo mío de Alejandro Galófalo a todos los auspiciantes y toda la familia y los amigos silenchados Claudio querido gracias a los mismos también como te decía Guido bueno gracias gracias a ustedes y aprovechar bueno para para saludar a toda la gente de las Toscas Racing todo el grupo de sponsor y a toda la hincha de hoy ¿la Avellaneda no hablamos? no no ¿de fútbol? ¿de fútbol? no hablemos sigamos un automovilismo bueno ya venimos con el cierre se suma Diego Sorrero y se termina el programa se pasó rápido quedan minutos finales acompañanos hasta el final auspiciaron este programa en Etman en Etman Israel 34 Bahía Blanca sucursales en Mendoza Rosario Rafaela y Paraná en internet etman.com.ar minuto y medio final de esta noche de Amarte recién 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 me lleva un mensajito y me dice poner un poroto a Orteli y otro poroto a Silva para el fin de semana en Olavarría son buenos candidatos candidatos los dos son buenos Orteli muy porque mejoró mucho el motor del Chino Martínez yo tengo una gran pregunta cuando el TC corrió en Olavarría algunas carreras atrás fue el gran ausente fue el Lincoln que todos decíamos yo por lo menos decía no quisieron mostrar tanto para bajar los decibeles del conflicto pelearon a Ventini y Rossi esa carrera ¿cuánto andarán ahora? porque tienen que venir del fondo los tres lo que decíamos recién ahí quedó los parciales tienen que mostrar realmente cuánto tienen no pueden especular si el tema de Kohler dijo llegarán hasta el puesto 17 hasta el puesto 15 ahí se empieza a complicar sí a nivel de carrera los va a perjudicar claramente el tránsito entonces ahí los ritmos no van a poder ser los de clasificación pero ¿cuánto andarán los autos? otro tema está pronosticado mucho frío ¿le caerá bien a los Chevrolet normalmente el frío? supuestamente el Chevrolet con el frío va bien gana por lo menos el motor rinde mejor que el resto bueno le queda esa pequeña puerta a Chevrolet está ahí Rossi a punto de entrar a la Copa de Oro está ahí Ledesma tiene que sumar bien Canapini y quizás tenga algún exponente para definir el campeonato creo que con el rendimiento ¿gana Orteli? yo voy por Orteli si llega a ganar el sexto es terrible Guerrieri gana para mí Guerrieri voy con Silva lo dije en el primer bloque voy con el Pato Silva votá si estás del otro lado votá ahora mandá al Twitter ya arroba largaronrtv decime quién se lleva la carrera el fin de semana en Olavarría en el turismo carretera nosotros nos vamos a comer el viernes a la mañana salimos a Olavarría ahora nos vamos a comer dale bueno buena noche nos reencontramos martes que viene 10 y media de la noche en este mismo canal ya llega esto River chau chau